¿Cuáles son los lugares más afectados en este estado de alerta, en este estado de excepción? Bueno, sin duda alguna, la provincia sufre en su totalidad de los 13 cantones incidencia por el fuerte invierno. No obstante, los cantones más afectados son Babaoyo, que es la zona más baja, la zona sur de la provincia, que acumula toda el agua de la zona sur. Vinces, en la parroquia Antonio Sotomayor. Palenque, que ha sufrido también inconvenientes. Urdaneta, que es una zona también baja, sus dos parroquias, Ricaurte y Catarama, tienen un nivel más abajo de donde llega el caudal del río. Y obviamente, Valencia tiene también problemas con puentes. En Quinsaloma, el día de hoy, el río Umbe, se ha llevado un puente. En Febrez Cordero, las cuatro parroquias del Cantón Babaoyo. El COE provincial es un espacio de coordinación de emergencia, liderado por el gobernador, donde participan y se articulan todas las instituciones públicas. Policía Nacional, Fuerza Militar, Grupo de Fuerzas Especiales, 26. Todas las instituciones públicas, Ministerio de Transporte de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Educación, Vivienda, Mies, Infa y las demás instituciones. Todos estamos trabajando permanentemente. Hemos tenido un trabajo antes del invierno, incluso. Yo, desde que asumí la gobernación de los ríos, hemos mantenido permanentes reuniones del COE. Y hemos estado trabajando durante el verano también en obras de prevención. El presidente lo decía en su visita. Este año, pese a lo grave de la inundación, no tenemos las consecuencias que podíamos haber tenido en el pasado si no hubiéramos intervenido con obras de prevención durante el 2009, 2010 y 2011. Hemos invertido aproximadamente casi 30 millones de dólares en obras de prevención, muros de contención a lo largo del río. Pero obviamente la magnitud de la creciente de los ríos también genera mucho más inconveniente. Señor Gobernador, es de alguna institución que decía que el invierno iba a ser fuerte, sino que simplemente el trabajo que ustedes fue efectivo con, podríamos decir, antecedentes. En el 2009 que asumimos la gobernación, nos planteamos como un objetivo del COE provincial reducir la incidencia de inundaciones en la provincia de los ríos por lo menos en un 50%. Por ejemplo, el muro de contención a lo largo del río Mocache, al lado del puente, que existe actualmente, fue superado por la creciente del río. Hay que elevarlo, por lo tanto. Y obviamente otros muros de contención, el de Caracol, a orillas del río, también hay que elevarlo. Lo más importante en una crisis de esta naturaleza es la solidaridad. La mano extendida del gobierno nacional, la respuesta fundamental, el compromiso para atender a las familias que más necesitan, pero sobre todo la solidaridad de la ciudadanía para poder juntos una crisis de esta naturaleza transformarla en una fortaleza. Creemos que vamos a salir adelante y adelante porque el compromiso del presidente de la República es ese. La revolución ciudadana avanza.